¿Qué es lo que nos hemos puesto de acuerdo con la Cámara de Veterinarios? Nosotros estamos haciendo, nos hemos puesto de acuerdo con la Cámara de Veterinarios y estamos teniendo el horario comercial de 10 a 12 y con urgencias permanentes. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Por suerte nos hemos cortado el servicio prácticamente. Desde que empezó este problema, voy y vengo cada rato. O sea, estamos trabajando y las mascotas están atendidas, por suerte. ¿El resto del día la veterinaria permanece cerrada? Cerrada con el teléfono. O sea, llaman las urgencias y nos coordinamos, venimos. La pelujería prácticamente nos está trabajando. Solamente urgencias y en el horario comercial. ¿Qué movimiento se ve? ¿A qué viene la gente puntualmente al local de la veterinaria? No, durante el horario comercial es a full los alimentos. Los alimentos y algunas pipetas, como no sé si viste la señal que se fue recién. Lo básico. ¿Cómo es el ánimo de la gente que viene y que lo primero que habla es este tema? ¿Y la preocupación por seguir o no con este servicio de veterinaria? No, el tema más grave es la preocupación de la economía social, de qué va a pasar. O sea, todavía por cierto no tenemos casos acá, pero la incertidumbre, el problema económico se viene, el cheque es de vuelta, que alguien va a hablar con comerciantes amigos, la cadena que se corta el pago. Eso es lo más preocupante por ahora. ¿La gente consulta acerca del coronavirus en las mascotas? ¿Si puede estar presente? ¿Cuál es la preocupación que le lleva tener los animales en casa y saber qué pasa con esta enfermedad? Sí, en un principio había mucha incertidumbre si la mascota, si el perro era vector. Resulta que ya está comprobado que no. O sea, el pollote no es vector la mascota del coronavirus. Bueno Diego, las medidas de seguridad, ¿cómo van cambiando a medida que vamos recibiendo información de atención al cliente, llegar a casa, el contacto con la familia? Sí, eso también nos venimos adaptando día a día, o sea, hasta el viernes veníamos con barbijo, ahora, o sea, el alcohol en gel, todo ese tema. Pero, ¿cómo se llama? Ahora estamos sin barbijo. Como te decía, otro problema que tenemos es la bioseguridad nuestra, entonces es salir con una ropa a la calle y llegar, cambiarse, bañarse, desinfectarse bien para no llevar el coronavirus a la casa. O sea, un poco esa es la gran responsabilidad que tenemos, o sea, el problema que tenemos que cuidarnos.